En compañía de sus familias como el motor de superación para salir adelante, 114 estudiantes del Centro de Postgrados y Formación Continua Duny Magdalena recibieron sus títulos como doctor, magísteres y especialistas en medio de dos actos solemnes que tuvieron lugar en el Auditorio Julio Otero Muñoz de la Alma Mater. Quisiera fortalecer mis conocimientos y poder entregarle a mi municipio y al gremio conocimientos sobre la salud, sobre la seguridad. Para mí es un honor ser egresada de acá porque es una universidad que se preocupa por la calidad de educación de los estudiantes. Es un motivo de orgullo, un motivo de darles a Dios por todas esas bendiciones. Con la voluntad de Dios y la fuerza de Dios he conseguido que mis hijos sean especialistas, sean graduados. La institución otorgó 20 títulos posgraduales en la Facultad de Ciencias de la Educación, 2 en Ciencias Básicas, 28 en Ingeniería, 46 en Ciencias Empresariales y Económicas, 13 en Humanidades y 15 en Ciencias de la Salud, recibidos con entusiasmo por los estudiantes quienes se vieron materializado el fruto de sus esfuerzos. Vamos a impactar de forma positiva en la salud, en la economía, en las dinámicas productivas, en todo lo que tiene que ver con los aspectos corporativos, las finanzas, los costos, los presupuestos, todo ese tipo de aspectos, pero también en lo que tiene que ver con la salud pública, los aspectos epidemiológicos, el análisis del sector de la salud. Es importante destacar que la Universidad del Magdalena está comprometida con una formación académica de calidad, ofertando programas que respondan a las demandas del territorio. Además, propende por exaltar a los estudiantes y la importancia que significa alcanzar logros de camino al éxito.